¡Branque! Tengo ya de poquín, cabrón. Tengo ya de poquín. No, quería enfocarle la cara nada más. Nada más. Nada más. ¡Nada más! ¡Esto se va a hacer dos pilones! Está que no está con las monetas, está aquí que mire pa' todo. No se lanza, ¿no? ¡Ah, no! ¡Aquí dos! ¿Y esa va a ir? ¡No, es una sustancia! ¡Es una sustancia! Está con adrenalina esta mierda, se ha metido Simba toca quites Simba pre-workout After root After syphilis Vamos a ver Les Oye parece que es Alejandro Pau Este es el hijo de D3 Vaya Vaya Ya maleta con su de Simba Vamos a poner la cajada Si, si, me veo olvidado Si, si, me veo olvidado Acá si le tocan ¿Seguro? Estos los tocan al choque, traer Estos los tocan al robo Casi siempre ganan los que quieran Una parada La parada Un parada No te vean Claro Hay un parada Que salga no No hay un parada No hay un parada No hay un parada ¿Te acuerdas de algo de acá? ¿Te acuerdas? ¿Vale a revivir o no? 30 magos en la revivir Necesito plata creo Los viejos ¿Están grabando? Ok, 30 magos en la revivir Es un blowjob Un blowjob Y ya mi fácil pido eso Handjob creo Blowjob Para finalizar un Asthmau Feliz Ay si lo acabo Claro que antes lo tengo que hacer Lo tengo que hacer desde mi hijo Claro, pero eso sí No hay No hay Es una guada que tiene en el cuadro Es la que más me opina en todos los años Es la más ganada Es la que más le gusta No hay No hay No hay Ay No hay Es una guay ¿Pero ha tipo φτα? Ah Es una guay Esto lo hacía muy malo ¿Puedo hacer un poquito ya? 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 Si, perdón ¿Puedo hacer un poquito ya? Seguro que está muy bien Ahí está muy bien, vamos a ver Vamos a ver un instante Ahí sí pasa ¿Estás jugando con Joystick allá? No, no Está jugando con Joystick ¿Tienes que te lo ponen ya tú? Si estás tomando el nariz, si es mejor con alguien Ya viene hasta que... ¡Shhh! 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 Ahí está ¿Cuánto va? Cuando te da la vuelta a un gancho, no me agarré Porque cuando te da la vuelta siempre te vas a hacer una pausa A esta mierda ya se la sabe A ver, es que aguantarla y agarrarla A ver, es que aguantarla y agarrarla A ver, es que aguantarla y agarró